Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, chicos, sí, he vuelto al setup, espero que no hayáis notado la diferencia estos días y hoy vamos a hacer una cosa que tenía muchas ganas de hacer, pues como sabéis estamos en las dos semanas de eventos de Optimus Prime Elite antes del nuevo pase de octubre y nuevas noticias que estaremos bien pendientes de saber muy pronto. Bien, algo que todo el mundo me ha dicho es que el evento ahora de conseguir personajes, al menos el de Optimus Prime, me ha sido bastante sencillito, jugando, bla, bla, y he dicho, oye, vamos a comprobarlo. De momento he echado seis partidas más en lo que me compré ayer con oro y fíjate que me dio para conseguir, Alita en su forma clásica, un cofrecito y tengo ya para abrir dos más. Es decir, echando tres, cuatro, cinco partiditas lo consigues bastante sencillo y bastante rápido. Hasta ahí es totalmente cierto. Pero, y hay una enorme pregunta, pero antes me vais a permitir hacer un sorbito de café. Vamos a hacer un par de cositas. Lo primero, vamos a canjear nuestro Nergón Diario que nos da 22, que es una locura. Muchos me habéis dicho que el evento de Elita es todavía más fácil porque son menos recompensas. No sé qué deciros, las tendría que sumar y no sé sumar, como muchos sabéis. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular realmente cuánto es en economía. Vamos a maxear entero en este vídeo a Elita. Y por supuesto, vamos a hablar de ella, que como os dije ayer, es una unidad que está bastante fuerte. Es épica, por lo tanto tiene que estar fuerte. Pero, tiene varias cositas bastante, bastante interesantes. Entonces, de momento, antes de... ¿Tengo más cosas gratis? ¿Y no las he canjeado? Por favor, discúlpenme. Discúlpenme. ¿Y código? ¿Qué código? ¡Samuli Malibón! No me voy a cansar de decirlo porque por fin está activo y estoy muy feliz y muy contento. Así que ya sabéis, si hay alguno que se va a maxear el evento, espero que esté ahí utilizando. A propósito, recordad que hay en la descripción un Discord. Un Discord al que os podéis unir, os verificáis que es dándole clic ahí en el Discord. Y ya, ya podréis estar ahí hablando con, pues con todos, con los usuarios. Está el mismísimo Nexfita, el donador máximo del canal. Estoy yo. Está Dani. Está Robertic, el mismísimo. La leyenda Robertic está en ese servidor, así que no digo nada. Bien, vamos a abrirlo para dejarlo normalito. Y por supuesto, conseguir a mi Elita en forma clásica. Que de verdad, 10 de 10. Ahí la tenemos. Poderosa, fuerte y como nadie, vamos a venirnos aquí a buscar a Elita One. Aquí está. Que como sabéis, en su forma clásica, ahora tiene un alcance bastante, bastante largo. Dice, tan grande como una unidad fusionada. Bueno, perdón. Ataca a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, ¿cuánto es eso? Te tendrás que quedar con las ganas de saberlo. Bien, vamos a hacer una suma muy, muy rápida de cuántos tenemos que conseguir. Vale, el total de cubos que tenemos que conseguir son 1731. Claro, a eso hay que restarle los 69, que es casualidad de cofres, que tenemos. Y hay que conseguir 1662. Como he dicho, voy a maxearlo directamente, únicamente para ustedes. Os recomiendo hacerlo free porque se consigue bastante, bastante, bastante fácil las cosas como son. Yo esto simplemente lo hago para ustedes, para el vídeo. Pero que si alguno lo hace de verdad, código Samuel y Malimón ahí abajo. Bien, 1669. Como sabéis, tenemos 10 ofertas de 25.000 de oro para conseguir algunos y 4.99. Pero, pero tengo aquí algunas partiditas de jugar. Así que voy a chasquear los dedos para que veáis 3 partidas bien echaditas para canjear cubos. Y ahí estamos con la última partidita. Efecto transición digno de 10 de 10, eh. Primer puestecito, última partida. Y bueno, nos llevamos 40 humildes cubitos rosas para la última partida. No la iba a dejar porque si no el vídeo se iba a hacer de 37 millones de horas. Pero lo que sí es cierto es que, miren, nos llevamos esto por aquí, esto por allá. Nos llevamos el librito. Y por supuestísimo vamos a reclamar por aquí el cofrecito especial. Que es cuanto menos un cofre de 5 nitas. 10 fichitas estelares para nuestro cúmulo para cuando podamos abrirlo. Y estamos en 183 cubitos. Así que, llegó el momento, chicos. Llegó el momento de la maxeada. Llegó el momento. Para ello, ¿qué hay que hacer? Lo primero, código SAMULYMALIMON para cualquier compra en la tienda. De verdad, estarás ayudando al canal a despegar hacia el destino. Así que vamos a la primera comprita. Ni más ni menos que 23 euros. Holy moly roly. La gente, Samuel, es súper free to play. Y yo, vamos a darle contenido a mi gente. Perdón, es que es para matarme. Es que es para matarme. Yo soy totalmente consciente de ello. Pero bueno, vamos a... Me voy a quedar a 25.000 de oro por si las moscas. Pipipín y popopom. De hecho, no podía comprarme más. Perfecto. Ah, los he gastado todos. No sé sumar. Perfecto. Bien, vamos a comprar una ofertita de estas de aquí. Y ya van 5 eurazos más. Madre del señor bendito. 200 cubitos. Y por supuesto, otra ofertita más para dejarlo clavado. Yo creo que he hecho los cálculos estimados. La verdad, gastarme 35 euros un martes no es que me agrade en demasiado. Pero, pero, tenemos 1.033. No sé si es el total que deberíamos tener. Así que vamos a comprobarlo. Creo recordar, creo recordar que no. Pero vamos allá. Épico grande que tenemos aquí a la brujita. Tenemos también, por supuestísimo, aquí a la todopoderosa unidad mago de hielo. Bueno, seguimos por acá. Oye, hay que abrir un montón de cofres antes de obtener a Elita Super. Me estoy dando cuenta. Vale, barbarito Super. Mira, 10. Me ha costado este que me pone feliz, contento y maravillado. 5 boss. De aquí, ¿qué quiero? La verdad que cualquier cosa ya porque me falta de todo. Perfecto, una Jessie en especial. Ahí se viene nuestra compi Elita One. Que es maravillosa, increíble y fabulosa. Y desbloqueamos. Elita Forma Clóxica. No, super, super. Sí. Fijaros, está increíble. Está increíble. Vale, perfecto. Tenemos todavía para abrir un par de cofrecitos más. Porque, como he dicho, oye, pues quería maxearlo todo al máximo posible. Tenemos una brujita. Tenemos por aquí... No sé si me da para dos más. Creo que no. Creo. Vale. Tres Dinamike. Tío, tres Dinamike es bastante pobre. Tengo que decir, ¿eh? Es bastante pobre. Vale, tenemos para uno más que es el primer emote... Tenemos emote con modales en el canal. Emote con modales en el canal. Vale, me queda... Hostia, me queda una locura. Pero, ¿qué me estás comentando? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700... Necesito 800 cubos para maxearme esto. What the flip? ¡Wow! Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. Pero antes de seguir maxeando, porque parece que hay que maxearlo... Hay que hacer algo y es que cuando matamos a un squad... Bueno, vamos a poner... Es que cuando me eliminan, no. No me gusta, ¿eh? No me gusta. Yo creo que... ¡Ay, qué difícil! Creo que en fusión. En fusión, que es cuando más podemos ahí fardar de que somos unas personas con modales... ¡Pum! Corazoncito al canto. Vale, pues no queda otra. No queda otra. Madre mía del señor. Hay que conseguir... Tío, eso son como 20 euros más, ¿no? Lo de que me acabo de gastar otros 15 euros. Es decir, que llevamos más de 50. Ya llevamos más de 50 euros. Todo por el contenido. Y yo cuando... Vamos, este vídeo... Bueno, este vídeo si no llega a las 100.000 visitas, yo me arruino. Bueno, voy a... Vamos, no he hecho el cálculo completo. No he hecho el cálculo completo, pero el único me lo he hecho. Y me tocan repetir. Y me tocan repetir. Vale, tenemos segundo emote exclusivo de Elita, que es... Elita muy enfadada. Elita muy enfadada, como es tú y yo. Vale, tenemos por aquí un poquito más, que me parecen maravillosos. Súper grandes, por fin. Gracias, señor, gracias. 10 dinamics maravillosos e increíbles. Y tenemos un común grande. Común grande, vale. 6 pollitos. Ok. Ok. Épico grande. También me agrada. También me agrada. Eso está muy bien. Doctor Tech, que me sale últimamente bastantito. No te puedo creer. No te puedo creer. No te lo puedo creer, eh. Épico. Me voy a quedar a 100 cofres. Me voy a quedar a 100 cofres, ¿verdad? Me voy a quedar a 100 cofres. ¡Ah! Pues esto solo tiene una maldita solución. Bueno. Llegado el momento. Fuera de cámara. Y para que no dijerais, madre mía del señor. Me he quedado a 102 de 111 gemas. Es decir, estamos a nada de terminar el evento a día 2. Y hoy he dicho, ¿por qué no hacerlo con ustedes? Me hubiese gustado que saliera Optimus Prime o Elita, pero literalmente llevo aquí 20 minutos y no sale nada. He dicho, vamos a ver. Primero vamos a conseguirlos. Y encima me salen cofres Ganga. Me da igual si gano o pierdo la partida. Mi objetivo de esta nuestra partida es lo que viene a ser conseguir a Elita 1 al completo en su modo. Recordemos que tenemos que conseguir alrededor de unos 10 energiones rosas. Muy importante. Es decir, que no se os olvide. Y a partir de aquí, chicos, vamos a Full de Night porque estamos en cofres Ganga, ¿vale? Cofres Ganga. Sabéis que hay que ir a Full de Mango, como diría un sabio en el monte. Así que yo voy a ir abriendo mis cajitas azules porque no quiero oro. Pero sí lo que quiero son turbitos de los ricos. Y ahora mismo que no viene nadie, pues habrá que aprovecharlos. Mientras no venga nadie a quitárnoslo que seguramente vendrá gente pronto. Como sabéis, la gente suele aquí aprovechar para abrir todos los cofres de golpe. De hecho, nosotros ya tenemos para terminar el evento de Elita. Lo que me mantiene tranquilo, seguro. Y me estoy montando un equipo aquí al completo. De hecho, toma un truco para ti. Me agradas. Quiero pillar cuanto menos unidades de daño. Ya tengo, ya digo, a Elita al completo. Así que ahora me quedaré un poquito más tranquilo. Solo una unidad de poquito. Te vayas a creer porque no me fío yo aquí de la gente que es realmente malvada y poderosa. Pero tenemos un equipo... Oye, mercader. No me he fijado si lo teníamos. No, la verdad que hubiese estado guay. Y oye, no viene nadie. Así que no seré yo el que se queje por no tener un mercader para... ¡Ey, yey, 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 este brother que fue lo que intentó. Porque lo he visto, ¿eh? Bueno, de momento el medio ya está bastante saturadito de gente. No sé si llego. Vale, si llego, si llego, si llego. Vamos a curarnos una unidad de poquito por aquí. Solo una unidad de poquito. Me vengo al cofre de abajo si llego. Siempre digo si llego, pero llego. Aquí parece que hay otro. Y vamos a ir fusionando ya las unidades que podamos para... Por si viene algún jugador, ya sabéis, de la generación todopoderosa del ataque. Eso es. Los turbitos. Bueno, ya tenemos cuatro fusioncitas. ¿Qué queremos ir rellenando aquí? Pues más fusioncitas para cuando toque la pelea verdadera. Que, bueno, pues habrá problemas. Habrá problemas en casa. Lo bueno es que en el modo de cofre ganga... De verdad lo digo, ¿eh? De verdad. Madre mía. Mira, 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 mira esto. Mira esto. ¡Mira esto! Es que aquí no hay piedad. Lo único malo es que ninguno tenemos una cantidad de gemas realmente desorbitadas. Las cosas como son. Y quien diga lo contrario no tiene ni idea. A ver si se abre. Vale, voy a abrir yo. Ay, 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 vale. Me quita el cofre él. A veces se gana, a veces se pierde. Bueno, parece que Aerin, Aerin, bot o no bot, estás fuera. Aerin, estás fuera. Correcto. Voy a lanzar una bomba por aquí. Tengo un cofre gratis que no sé para qué sirve porque, bueno, pues no salen los cofres. Tardan bastante en salir. No sé si podremos abrir este. Perfecto. Montapuerquitos. Me parece abrumador. Abrumadoramente bueno. Vamos a pillar el duende únicamente para tener más unidades fusionadas. Y voy a soltar un cañón por aquí en medio. Mira, cofre épico que sale justo con la brujita. Y ahora deberíamos cazar a los grandes, ¿vale? Porque ya digo que vamos en puestos que yo creo que dependen. Mira, prefiero abrir un cofre. Fíjate lo que te digo antes que, madre mía. Veo a este jugador y digo, quiere un abrazo. Quiere un abrazo en forma de destrucción. Pero va a sobrevivir de verdad. Bueno, pues va a sobrevivir. Iba a sobrevivir, creo. Iba a sobrevivir. Vale, 34. Duende, mismamente. Tenemos bastantes fusiones. Ni se te ocurra. Vale, vamos a aumentar la curación aquí del equipo. Voy a aumentar yo también mi curación por si este señor viene a pegarse con nosotros. Pipipín. Otra curación incluso. Quinto lugar, ¿eh? Me fascina porque el que va de verdad primero tiene que llevar un porrón. Mira, 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 mira. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí te hemos dado y te hemos cultivo un poquito el lomito. Segundo lugar, madre mía del señor. Y ahora sí que sí, parece que vamos a terminar el evento destrozando aquí en un primer puesto. Madre mía, ha sido una batallita bastante rico, ¿no? 268, yo creía que obtenía 800 trillones de puntos, pero bueno, era el objetivo. De hecho, deberíamos subir ahora a recolectar esas recompensas y 50 cubitos que nos quedamos pues para el recuerdo con un súper grande, maravillado, 10 barbaritos. Impresionante. Vale, canjeamos las recompensas por aquí, canjeamos las recompensas por allá y ahora, por fin, después de dos horas grabando, tenemos el último emoji exclusivo que es... ¡Uh! Increíble. Pero este supera, ¿eh? Este es... Este es... Para burlarse fuerte del rival, ¿eh? No te voy a engañar que este mote es bastante... Tío, los de Elita molan un montón más que los de Optimus, tío. Es decir, mira esto. ¡Tarán! Y a Optimus lo tienes escacharrado. Tienes a Elita enfada lanzando electricidad y Optimus diciendo, ¡Cuidado! Optimus enseñando su todopoderosa hacha y Elita diciendo, ¡Love you, brother! ¡Vale! Más de 50 euros gastado, unas partidas echadas, no quiero más. Recuerda, Discord abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye, bye!